Esta edición en concreto, la quinta edición, estamos dando un pasito más, estamos dando un pasito más, bueno, pues con la organización de todas las actividades paralelas, pero yo diría también que va muy bien en la línea, lo decía el Chimo, de lo que queremos desde la Diputación, que es el intentar que todas las actividades que se desarrollen en la provincia de Castión, que no sean algo puntual, que se desarrolla y el año que viene no sabemos si va a existir, esta prueba se ha consolidado ya, pero sobre todo trabajar en la calidad, tú has dicho, yo creo que la clave está en la calidad de las pruebas, y eso es lo que estáis trabajando y eso es lo que se percibe desde fuera, porque con la calidad deportiva, de organización deportiva, de atención a los deportistas, lo que estamos consiguiendo es que haya una buena promoción del boca a boca en los círculos de las personas, de los entornos, de los deportistas, pero además que después vuelva, haya un retorno, no nada más el día de la prueba, sino posteriormente, con las buenas instalaciones del club náutico de Burriana y con otra cosa muy importante que a mí me gusta resaltar, y es que en la provincia de Castellón tenemos 300 días de sol al año, y que es importantísimo, y yo me gusta decirlo en muchos ámbitos, porque está muy bien venir a Castellón, a la provincia de Castellón, a las pruebas deportivas, pero está muy bien también venir a entrenar, porque el resto del año se hay que entrenar para llegar a las pruebas deportivas, y evidentemente gozamos con la mejor climatología para poder entrenar.